¡Hola! ¿Qué tal gente de Proyecta Tu Mente? En este nuevo episodio vamos a hacer una rueda que usa la energía potencial elástica para desplazarse y los materiales que vamos a necesitar un trozo de cartón, dos DVDs, una goma elástica, un palito de brocheta, una lámina de plástico que puede ser una tarjeta de presentación o una tarjeta bancaria, obviamente que ya no la estemos usando. Y algo que no puede faltar, una bolita de plástico que la pueden sacar de un collar o de una pulsera. Y vamos a empezar haciendo dos tiras de cartón que van a tener de ancho unos tres dedos y de largo el mismo tamaño de la goma. Ya con las piezas recortadas las pegamos de esta forma en un DVD. Y terminamos la rueda pegando el otro DVD encima. Luego de esto, con ayuda de una moneda que tiene que ser más grande que el agujero que tiene el DVD, vamos a hacer un círculo en la lámina de plástico. Una vez recortado le vamos a hacer un agujero en el centro. y lo pegamos en el centro de uno de los DVDs. Ahora vamos a hacer el sistema de propulsión y para ello vamos a cortar el palito de brocheta dejando unos tres dedos, de modo que nos quede sobresaliendo un poco. cortamos otro palito pero esta vez a la distancia de dos dedos. pasamos la goma por el agujero que tiene la bolita en el centro y la enganchamos al otro lado con un extremo del palito grande. pasamos el otro extremo de la goma por los agujeros y la enganchamos con ayuda del palito pequeño y terminamos pegando el palito al DVD. la forma de hacerlo funcionar es muy fácil, le damos varias vueltas al palito de brocheta y de esta forma logramos que se acumule energía potencial en la goma que al soltar el palito se libera impulsando la rueda hacia adelante. y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gustó denle un like, a favoritos, compartanlo con un amigo y desde luego no olviden suscribirse para que puedan seguir viendo más vídeos. hasta la próxima